Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón, se acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced Como a hojas muertas Que el viento arrastra allá o aquí Que te sonríen tristes y No saben que lloremos cuando nadie nos ve Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos